La verdad que es un placer trabajar con la Consejería de Fomento y en este caso de Fomento del Medio Ambiente. Queremos escuelas verdes. En gran medida ya tenemos un sistema educativo que cuida muchísimo todo este tema, tanto en la formación propiamente dicho como en la propia gestión, porque en nuestros centros escolares se vienen realizando muchísimas actuaciones desde, por ejemplo, recuerdo alguna actuación ya que hemos hecho con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en relación al reciclado de productos, de envase, de todo tipo de dispositivos. Pensad también, por ejemplo, en todo el plan de mejora de la eficiencia medioambiental en cuanto al cambio de luminarias, en cuanto al cambio de energías más limpias. Esto supone un esfuerzo muy importante que estamos haciendo en colaboración con la Consejería. También los propios comedores escolares en cuanto a los productos. Muchos de nuestros colegios tienen también, institutos tienen huerto escolar. En el currículum académico está la protección, el cuidado del medioambiente de muchas maneras. De tal manera que con esta actividad que está dentro de la Estrategia de Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, aprobada hace un par de años, damos un salto de calidad, damos un salto de profundidad y convertimos todas estas acciones aisladas y muchas más. Por ejemplo, pensad en la movilidad. A nosotros nos gustaría, estamos hablando con la Consejería también, fomentar, sobre todo en medio rural, carriles bici, sendas seguras, para poder llegar a los institutos y a los colegios. En fin, toda esta panoplia de medidas, ahora las juntamos, las hacemos sistemáticas, las hacemos permanentes en el tiempo, invitamos, estimulamos a los colegios y institutos a conseguir el sello, mostrándoles un ideal a conseguir. Luego cada colegio, cada instituto planteará su propia estrategia de educación ambiental y nosotros reconoceremos la calidad y la profundidad de esa propuesta a través del sello, que además va a tener varios niveles. En educación tenemos algo parecido, algo paralelo al que nos hemos fijado, que es el sello de calidad tecnológico. Tenemos los centros TIC, el reconocimiento, la etiqueta que puede llegar, va desde 1 a 5 y es una experiencia exitosa, porque los colegios y institutos se ponen las pilas, en este caso se las quitan, si contaminan mucho, no sé, se estimulan a que todo el tema del cuidado del medio ambiente se convierta en un eje central de la vida del centro. O sea, que de tal manera no sea solo algo a celebrar un día o de modo aislado, sino que se convierte en una de las columnas vertebrales del colegio, porque están en el propio plan escolar, todo el centro, los profesores, los alumnos, gravitan, orbitan en torno a estos objetivos, que son centrales. Esto no estamos hablando de cualquier cosa, hablaba el consejero de estos objetivos de desarrollo sostenible, pues aquí nos jugamos el ser, nuestro ser como civilización. De hecho, si os fijáis, en el fondo nosotros queremos una escuela de respeto, ¿no? El respeto al profesor, respeto a los compañeros, respeto a uno mismo, respeto a las cosas y respeto al entorno, ¿no? Está todo relacionado. Una escuela de respeto comprende también el respeto al medio ambiente, ¿no? Y por eso está en el corazón de los valores que debe percibir una escuela, la escuela contemporánea. Así que esta es una medida que nos gusta, que son estas de las medidas que quedan aquí, que introducen un cambio sistemático de mejora. Agradecemos muchísimo a la Consejería de Medio Ambiente la promoción de la educación ambiental y en este caso de la educación ambiental con escolares, porque la educación ambiental va mucho más allá, en realidad es educación ambiental a todas las personas, pero es muy importante que los niños y los jóvenes vayan adquiriendo esta mentalidad de respeto a la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!